Uno ve el año, ¿cómo comenzó? Comenzó con la idea que podía haber una tercera vía que oficiaba a muchos grandes empresarios y todo el mundo hablaba de la baña, que andaba con media, que andaba con, no sé, con qué calzado. Parecía que eso podía prosperar. Finalmente no prosperó. Y hoy aparece, por un lado... ¿Pero por qué decís que...? No prosperó porque las encuestas le asignan una intención de voto muy baja. Pero ese sigue manteniendo como candidato. Bueno, sí, posiblemente sea candidato. Tampoco con todas las medias. No, no, no. La mayoría del peronismo no está con él. El propósito era que los gobernadores peronistas se vayan detrás de la alternativa federal. Pichet, Tomás y compañía. Y hoy no aparece de ese modo. ¿Por qué no aparece? Básicamente por dos cosas. Uno es que el kirchnerismo modificó su planteamiento político. Esto hay que discutirlo. La candidatura de Alberto Fernández tuvo el apoyo de muchos gobernadores que antes no apoyaban a Cristina Kirchner. ¿Y por qué se reunió este apoyo que antes no estaba? Bueno, porque es una candidatura que apareció como una candidatura más amigable a los mercados, a los bancos, al empresariado. Se rumoreó hasta decenas con el dueño de un diario muy, muy importante. O sea, ¿crees que eso destruyó el labanismo? No, no. Ellos intentaron, por esa vía, atraer a un sector de peronismo que de otro modo no estaba. Los mismos, por ejemplo, con el sindicalismo. Hicieron peronismo, va. Una parte importante de los dirigentes sindicales iban a comenzar a la baña que sea presente y ahora están apoyando a Fernández Fernández. Para el Frente de Izquierda, yo acá no vengo solamente a analizar, sino a hacer una crítica política, lo que pasó, coloca prácticamente a la mayoría de las candidaturas dentro de una política de defender el tutelaje del Fondo Monetario a la Economía Argentina. Acá tenemos que discutir el programa. Va a haber una campaña, va a haber que votar. Y cada uno tiene que manifestar claramente su posición. ¿Mantenemos o no a la Argentina dentro de ahorita del Fondo Monetario Internacional? El Frente de Izquierda dice que no. ¿Qué dice Alberto Fernández? Que sí. Si Alberto dice pagar, pero no ajustando al pueblo como si lo hace este gobierno. ¿Sabés qué pasa? Si esto fuese posible, Macri tampoco lo haría. ¿Por qué Macri va a querer caer a las encuestas si puede no caer? Comparto, Axel Kicillof dijo lo mismo, pero no era suficiente. Había que hacer más gestos todavía. Y la candidatura de Alberto Fernández no tuvo que ver con que él tenía un caudal de votos propios. Nadie le asignaba caudal electoral a Alberto Fernández, no medía ninguna encuesta. Se lo hizo como un gesto político. Entonces yo quiero ser claro, si es posible, nosotros pensamos que no. Hoy se da una información en los diarios muy fuerte. 187 mil millones de dólares tomó de deuda Macri. Casi la mitad fue para bancar la dolarización y la fuga de capitales. Eso es impagable. Y quien dice que puede pagar, armonizando eso con los reclamos populares, adelanto que está mintiendo. No es posible y por eso el Frente de Izquierda está en fin de este punto. Acá se decía Vaca Muerta. Tomemos ese ejemplo. Y antes hay ese Kicillof. El acuerdo con Vaca Muerta, de entregar Vaca Muerta a grandes empresas internacionales, lo comenzó a hacer Kicillof. Es un acuerdo que yo consideré bochornoso, no solamente yo, sino mucha gente. Porque es secreto. El acuerdo firmado con Chevron. Hubo que ir a la justicia. Hubo que ir a la justicia. Y llamativamente que fuera la justicia que iba a hacer, fue Pino Solanas. Y otros a reclamar que se publique ese acuerdo. Y hoy van a ir juntos en las elecciones. ¿Y por qué era secreto? Lo dice Cristina en el libro, sinceramente. Lo tuve ojeando y lo dice. Porque el acuerdo tenía que ver con que Chevron venía de hacer una gran contaminación en Ecuador. Y Cristina dice, Correa me criticó. Porque a ser secreto, Ecuador no podía hacer un juicio a Chevron. Ahora, la renta petrolera, si vamos a pagar la deuda. Entregar la renta petrolera a Chevron y compañía. Mantener el negocio Sojero en manos de Monsanto y Cargill. Yo les puedo asegurar que Alberto Fernández va a hacer la política de ajuste que nosotros estamos pronosticando. No hay justicia. Pero ustedes van a repetir el mismo escenario. Lo hemos hablado gran parte de esta semana y la otra. Un escenario de balotaje como el 2015, por lo que usted lo está diciendo. Y todos los líderes de la izquierda no van a votar por ninguno de los jueces. Bueno, por Macri menos. Pero tampoco votaría Alberto Fernández en un posible balotaje. Entre Alberto Fernández y Mauricio Macri. Mira, en esto, disculpad la ironía, pero el que votó en blanco, o sea, quien fue en el 2015, Alberto Fernández. Lo dijo en todas las redes sociales. Entonces, a una fuerza como nosotros, no se nos puede pedir que acompañemos. Nosotros vamos a votar, te lo hago fácil. ¿Por quién plantea? No pagar esta deuda de suraria. El 82% móvil para los jubilados. El salario igual a la canasta familiar. El mínimo de la canasta familiar. Que los recursos naturales, petroleros, mineros, pasen a manos del Estado. Quien te proponga esos puntos, que no es todo el programa de la Frente de Izquierda, el programa es mucho más vasto. Con esos puntos, acompañamos la votación. Pero tengo una pregunta. ¿Vos crees, por lo que te estoy intentando interpretar, que la fórmula Fernández-Fernández va a ir por la misma línea que Macri? Eso quiere decir. El otro día leía en un diario Ámbito Financiero, un reportaje a Nielsen. Acá fue citado como fuente de autoridad. No, como quien negoció la deuda. No, no, no. Porque aparte aparece presentado como uno de los posibles, probables ministros de Economía de un eventual gobierno de Alberto Fernández. ¿Qué le critica a Nielsen a Macri? Que hizo gradualismo. Que el ajuste tenía que ser bajo la forma de shock. Entonces, yo no tengo la menor duda. Pero para eso se lo puso. Si no, ¿por qué no iba a candidato a Cristina? Insisto, si los votos, Alberto Fernández no medía 1%. Vayamos a ver todas las encuestas previas a su nominación. No medía 1%. Fue puesto como parte de una función política para buscar unificar el peronismo. Y cuando todos dicen ahora que quede un acuerdo de gobernabilidad, lo que están diciendo es que para aplicar este plan de ajuste no lo puede hacer uno ni dos solos. Necesita un acuerdo de todos los partidos. Las medidas están puestas en los vencimientos, ¿no? Pero recuerdo también cuando se negoció este acuerdo con el fondo, se habló de desembolsos garantizados hasta este año. Es decir, el año que viene, ¿qué pasa con el dinero? Porque sabemos que hay vencimientos, pero ¿Argentina va a tener dinero? Mirá, Argentina va a tener que pagar, el próximo gobierno, aproximadamente 150.000 millones de dólares en total. Casi la mitad es con el FMI. La otra mitad es con las creadores privados. Y el 70% está nominado en dólares. Y Argentina no emite dólares, puede emitir pesos, pero no dólares. Por lo tanto, la situación argentina es muy comprometida. Y hay un mecanismo de saqueo, porque si 80.000 millones casi fueron a financiar la dolarización de un pequeño grupo de vivos, ¿por qué no tenemos que pagar los jubilados, los trabajadores? Esto es lo que dice el Frente de Izquierda. Esto es impagable. Y quien diga lo contrario, está mintiendo. Y ustedes saben que las campañas electorales son un terreno de muchas mentiras. Tomemos acá, para no decir frases, lo que considero que es fundamental es lo siguiente. Tomo acá lo que se dijo. Argentina en su historia fue muchas veces a default. ¿Y sabes por qué fue a default? Porque los gobiernos se empeñaron en pagar una deuda impagable. Y como no se puede pagarse, fue a default. Con Néstor tuvimos otra experiencia. Pasó en el 82 con la dictadura militar. Pasó en el 2001, 2002 con Cavallo y de la Rúa. Con Néstor ya había habido default, es otra cosa. Vinieron a renegociar una deuda que no valía nada y se emitió un cupón PBI que todavía no se terminó de pagar. Por más de 25.000 millones de dólares. Entonces, ahora vamos a lo mismo. Argentina está en una especie de default. Pedimos la asistencia del FMI. Y todo el mundo está tratando de renegociar la deuda porque no se la puede pagar. Ahora, nosotros como somos gente responsable, decimos lo siguiente. Esta deuda no se puede pagar. Tomemos las medidas para defender al país. No vayas a un default y dejes el sistema financiero en mano del FMI porque te van a fugar el dinero. No vayas a una medida soberana como es repudiada esta deuda y dejes el comercio exterior en mano de 5 empresas exportadoras como pasa ahora. Nacionalizamos el comercio exterior. Argentina tiene soja. Somos el tercer productor de soja. ¿Por qué no intercambiamos nuestra soja con países que nos abastezcan de tecnología? Ahora, Gabriel, en términos... De tecnología para desarrollar nuestras fuerzas productivas. En cambio, el gobierno anterior y este gobierno dejan a Argentina como un país cada vez más de monocultivo y producción primaria. En cambio, nosotros podemos cambiar nuestra producción primaria por tecnología para abastecer el desarrollo tecnológico. A ver, Fernanda... A ver, Fernanda...